Tenemos una lista de fórmulas originales tomadas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, fórmula de aceleración, fórmula del tiempo y la equivalencia entre aceleración por tiempo y velocidad final con velocidad inicial. Cuando se lanza un objeto hacia arriba, la aceleración actúa en contra del movimiento frenándolo y en consecuencia la velocidad final llegará a tener el valor de 0. En las fórmulas que vamos a utilizar la velocidad final ya no existe. De acuerdo a lo que hemos definido, tendremos entonces para el lanzamiento vertical una fórmula para el tiempo y otra para la velocidad inicial, fundamentalmente. El tiempo de vuelo va a ser igual al valor de la velocidad inicial dividido el valor de la aceleración gravitatoria y para la velocidad inicial el valor será igual a el valor de la aceleración gravitatoria multiplicado por el tiempo que esperamos que el objeto se mantenga en el aire. De la teoría del movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos la fórmula de la distancia recorrida S, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o bien menos la mitad de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Será más cuando la aceleración vaya en la misma dirección que la velocidad o será menos cuando la aceleración vaya en dirección contraria a la velocidad, es decir, cuando haya una desaceleración. En el caso del movimiento de lanzamiento vertical, la aceleración tiene signo negativo porque va en contra de la velocidad inicial, cuando el lanzamiento vertical, por supuesto, es hacia arriba. y aquí pues que la fórmula de la distancia va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo menos 0.5, es decir, un medio o la mitad, 9.8, la aceleración y tiempo elevado al cuadrado, todo esto multiplicado. Simplificando esta última fórmula a la distancia, ahora la distancia S, le llamaremos H de altura, la velocidad inicial por el tiempo queda sin cambio y simplificamos la parte de 0.5 por 9.8, ya que 9.8 es una constante y vamos a colocarla como el factor 4.9 negativo multiplicado por el el valor del tiempo elevado al cuadrado.